Sáquenle votos FEDERALES, FEDERALES, FEDERALES FEDERALES, FEDERALES, FEDERALES FEDERALES, FEDERALES ¿Tiene miedo? Sí ¡Llecumo! ¡Quítate! ¡Vamos, vamos! ¡Bárate! ¡Bárate! ¿Dónde quieres que? Te quiero, ¿como voy a mentir atrás? ¡Bárate! 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 que se paren ¡Amé! ¡Amé! No lo tienes, por allá vas a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!